¿Sabían que a partir de los 25 años nuestra piel disminuye año tras año su producción de colágeno? Pues en este episodio nos volveremos expertas en el cuidado de la piel con la nueva línea A New Power. Hola, bienvenidos al diario de una consultora de belleza. Soy Margarita, su guía y consultora de confianza. Estoy aquí para que puedan recibir los mejores consejos y por supuesto para contar los chismecitos de todo lo que vivimos y enfrentamos como consultoras de belleza. A veces entre tantos productos que ofrecemos a nuestros clientes, nos suele fallar la memoria y olvidamos detalles que son muy importantes para lograr una venta. Así que hagamos un recordelis, A New es la marca de Avon para el cuidado del rostro, que se destaca por la gran tecnología que tiene detrás enfocada en sus beneficios anti-edad. Pero si ya existe A New, ¿para qué es la nueva línea A New Power? Esta línea A New Power está diseñada para mujeres y hombres también que quieran usarlos a partir de los 25 años. No está para una edad puntual y para personas que están buscando como darle un boost de hidratación y de como de alguna manera de un cuidado especial a todo lo que llevan en su rutina. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Normalmente yo soy usuaria de una de las otras rutinas Dianew. Yo puedo usar, por ejemplo, el serum que hace parte de esta nueva línea y complementar y darle como un boost a toda la rutina de cuidado que hago normalmente en el día o en la noche. A quien escuchan es Eliana Zuleta, coordinadora de marketing de la categoría de rostro de Natura & Co., una amiga de la casa con quien pude resolver todas mis dudas acerca de este lanzamiento. Y es que aunque es sencillo aprendernos de memoria las características de un producto, a veces es mejor comprender en detalle cómo funciona. ¿Qué tiene esta línea que la haga tan atractiva? Esta nueva línea está formulada con dos ingredientes muy potentes. El primero de ellos es que tiene 10 veces más protinol, que ya te voy a explicar qué es el protinol. Y el segundo es la niacinamida, que también es un ingrediente súper conocido en el mundo dermatológico. Entonces, el colágeno es una proteína que está presente en el 80% de nuestra piel y se encarga básicamente de rellenar y de suavizar la piel. Pero, ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, más o menos como a partir de los 25 años, la producción natural de colágeno se empieza a disminuir y por eso nosotros necesitamos empezar a incluir en nuestra rutina productos que nos ayuden a aumentar la producción natural de ese colágeno que vamos perdiendo con el paso del tiempo. Y eso es lo que hace el protinol. El protinol, primero te quiero contar que eso es una tecnología exclusiva y patentada por Avon, que quiere decir que solamente Avon puede hacer uso de este ingrediente en sus productos, que es algo supremamente bueno, que lo hace súper diferente a otros productos del mercado. Y lo que hace básicamente es que restaura el colágeno que vamos perdiendo en nuestra piel con el paso del tiempo, ¿cierto? Entonces, activa dos tipos de colágeno que nosotros tenemos, que es el tipo 1 y el tipo 3. Entonces, lo que hace el protinol es que activa ese tipo de colágeno, lo restaura para que podamos tener una piel mucho más suave, una piel mucho más tersa, de un aspecto mucho más firme. Y esto también es súper importante porque esa tecnología fue desarrollada y fue co-creada con dermatólogos y científicos durante mucho tiempo que lograron, digamos, como este gran desarrollo para los productos del rostro diáneo. La cosa suena muy prometedora. De ahí la importancia de conocer el potencial, la calidad y el nivel del producto que tenemos a disposición de nuestros clientes e incluso nuestra. Porque con el tiempo la piel merece un mejor cuidado, ¿no? Y los atributos no terminan aquí, porque Eliana me contó que la línea de New Power está compuesta por contorno de ojos, serum de tratamiento y crema hidratante. Siendo la crema y el serum los productos donde, además del protinol, se encuentra la niacinamida, un ingrediente dermatológico que promueve la renovación celular natural de la piel. Yo te voy a contar cómo me ha funcionado y cómo me ha encantado usarlo, que de verdad he tenido últimamente unos resultados súper chéveres y lo primero que hago es que utilizo el serum, ¿cierto? Después de que me limpio el rostro, después de que llego a mi casa, me desmaquillo, me limpio el rostro, uso el serum, porque el serum me ayuda a tener como esa textura ligera. Es súper chévere la textura, es muy ligera, se absorbe rápidamente y la pongo inmediatamente después del paso de limpieza para que la piel se vaya a hidratar. Entonces me la aplico, siempre me lo aplico así del centro hacia afuera y después de que termino el paso del serum, voy con el contorno de ojos, lo aplico como te conté en esta partecita de como donde a uno se le marca muchísimo la ojera, ahí aplico más o menos tres punticos y empiezo a difuminar con el dedito anular, que es el dedito que tiene menos fuerza para que tengamos como mucho más tacto y mucho más suavidad en esa zona. Dejo que también se absorba y después aplico y cierro como con la rutina, con la crema que te conté que se puede usar tanto de día o de noche y la aplico también en todo el rostro y ahí termino como toda la rutina. Obviamente yo sé que hay personas que están más en su día a día, que no necesariamente se quieren aplicar toda la rutina para tener un mejor, digamos, resultado. Yo siempre recomiendo y lo estoy haciendo, utilizo los tres productos, hago los tres pasos, pero si yo tuviera que decir, tienes que comprarte un producto, ¿cuál es ese producto infaltable? Yo te diría el serum, el serum es un producto súper chévere, súper importante, te aporta esa hidratación y obviamente complementar con nuestra crema hidratante, porque finalmente ese es el producto que nos termina de hidratar intensamente, ayuda como a activar esa renovación de la piel, hace que la piel se sienta mucho más suave, mucho más tersa, que la apariencia se vea mucho más como más firme la piel. Eliana también me hizo caer en cuenta de que cuando hablamos de productos para el cuidado de la piel, normalmente pensamos en las mujeres, pero también podemos encontrar un cliente potencial en los hombres. Los hombres también pueden usar estos productos, esta rutina, normalmente hay un mito de que son productos mucho más enfocados a la mujer, pero la piel de los hombres también tiene unas necesidades de hidratación, de cuidarse los hombres al igual que las mujeres empiezan a perder también el colágeno, digamos que eso es un tema transversal y que no depende de si eres hombre o si eres mujer. Y cada vez vemos que hay más hombres que se preocupan por su bienestar, por su piel, que se quieren cuidar. Y esta es una línea muy chévere que ellos podrían empezar a usar y que podrían empezar a experimentar como esos beneficios del protinol y empezar a desmitificar un poco el tema de que es cuidarse el rostro, más allá de con que lo hagas es solo un tema de para mujeres, sino que también los hombres lo pueden hacer. Y creo que esta línea les vendría súper bien probarla y empezar como a experimentar esos beneficios que les puede dar esta línea en la piel. Otra de las cualidades con la que podemos convencer a nuestros clientes de usar esta línea para mejorar y adquirir un cuidado de la piel es el reconocimiento internacional que esta tuvo. En otras palabras, una manera de respaldar todo lo que les he estado diciendo. Dos de estos tres productos que tenemos en la línea fueron ganadores de un premio, cada uno de un premio, en los Universal Beauty Awards, que son unos premios que reconocen los mejores productos en todo el mundo. Son productos de fragancias, de cuidado del cabello, de cuidado del cuerpo, del cuidado de la piel. Y ahí entraron a evaluar estos productos y resultaron ganadores de dos premios. El serum es el ganador al mejor serum anti-edad. Y el contorno de ojos quedó en segundo lugar dentro de los productos, digamos, dentro de los contornos de ojos premiados como mejor contorno de ojos anti-edad también. Entonces ya saben, si conocen personas interesadas en potenciar el cuidado de su piel con ingredientes dermatológicos únicos, de alta calidad y con distintas posibilidades de uso, la línea de New Power es la mejor opción. Gracias por escucharnos y si quieres seguir subiendo tus ventas a otro nivel y siendo la mejor consultora de belleza del país, nos escucharemos la siguiente semana. Así que no te pierdas nuestra próxima cápsula. Diario de una consultora de belleza fue creado por la Escuela de Negocios de Natura y Avon en coproducción con Naranja Media.